Música Y ahora debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como este que tangan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volvamos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Así hicimos las maletas antes de aprender el tiempo Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcar tu casa Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor DJ Rodri Rostano Morena Morena Soy que te estoy haciendo mal Estamos dando miedo de pena Morena Es que si me ha terminado Eso fue el fuego que no deja No dejé en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Pero más que dos con soluciones No puedo olvidarla No, no No he podido, no Morena Morena Bajo tu abrigo yo buscaba O tal vez compre su cariño Ay Morena El amor me dice que lastima Pero el que es la que te mienta Olvídate de su amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no No, no No puedo olvidarla No, no No he podido, no No puedo olvidarla No quiero olvidarla No, no No, no Morena 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 Es que para que te lastimo No tiene sentido Es que tu cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena ¿Y para que te lastimo? No tiene sentido Es que tu cariño Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea, como se menea, como se menea, como se menea Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Quiero que tú comprendas, porque me tengo que ir Te voy a dar un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Solo tu corazón, y así tendrá tu felicidad. Dítele, 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 dítele. Preguntame si estás fuerte, y estoy a punto de perderte, dítele. Me llamo solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres, dítele. Dítele, 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 díte Atrasando los cargos que la lluvia se olvidó, tu rostro al viento, silbándole espacito una canción. Son las zapatillas viejas, son mi lluvia bajo el sol, se abraza el viento entre las copas de los árboles de flor. Pero muchachos de Beijing, acércate más tarde a mí. Ay, mi muchacho de Beijing, ya nunca dejes de cantar, deja tu pelo alborzado, a los vientos que manda. Ay, mi muchacho de Beijing, ya nunca dejes de cantar, deja tu pelo alborzado, a los vientos que manda. DJ Alonso Me levanto la mañana, estoy sin sol, brilla en mi alma el lamento de tu voz. Esta vez ya la cama y sin llorar, tendrá mentir y ahora no te termino. Dos niños banales fuera muy temprano, y las madres hacia el mega del barrio, las campanas de la iglesia para las deís. Y te estuve con la sábana otra vez, llevando madre con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio en tu primavera, que en la pieza se quedó. Llevando madre con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio en tu primavera, que en la pieza se quedó. DJ Alonso Así comienza nuestro amor, en primavera, cuando las rosas del rosal, son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieras, no hago más que repetir, tu nombre es celia. DJ Alonso Ay, celia Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Cómo le habló Cómo le habló Cómo le dices tú Dice Marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Mentira es diferente Abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Y ya, incluso Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Y mis lágrimas jamás se vuelvan Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Te digo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tu, libreto de siempre, tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón Pero a mí con mucha gente De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Mis lágrimas jamás se vuelvan Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual La J y la M Díselo Jonas Mix DJ Alan Gómez DJ Rodri Rostagno